Dicen que soy un delincuente, morir a la gente es lo que habla. Por mí que hablen, que comenten, porque a nadie le debo nada. Gracias a Dios le doy porque él me trajo ataque. No me dejo solo y me di cuenta quién está pa' ver. Dicen que soy un delincuente, morir a la gente es lo que habla. Por mí que hablen, que comenten, porque a nadie le debo nada. Gracias a Dios le doy porque él me trajo ataque. No me dejo solo y me di cuenta quién está pa' ver. Brr, 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 diablo, qué chereo. Cogí dinero y me bajaron el dedo. Ya no era el rey del trapeo. Ahora soy un diablo y la prensa me quiere ver preso. Y hablan mierda de mí pero no hablan del Congreso. Dicen que soy un delincuente, el rifle siempre en mi casa. Tantos cabrones que me oyen y que siempre me amenazan. Y no me voy a dejar matar y voy a ver a mí yo crecer. Y también me necesita mi mujer. Y no para de llorar y sé que fallé. Porque era su angel y me convertía en Lucifer. Y me superé. Me cancelaron el show y en la prisión me quieren ver. Y me buscaron por mi letra y me metieron el pie. Pero 50 millones irán un día ya coronel. Y qué me van a hacer. Estoy borracho de poder. Dicen que en este se cree. Y huaputa soy Anuel. Brr, brr. Dicen que soy un delincuente. Morir a él es lo que habla. Por mi que ha ven que comer. Porque a nadie le doy nada. Gracias a Dios le doy porque el mercado ataque. Yo me dejo solo y me di cuenta quién está pa' ver. Llega un charter privado a la pista de aterrizaje. Desembarque individuo, conocido personaje. Un Cam del T-6 se siente mal que el equipaje. Los oficiales de aduana preguntan que cuánto en efectivo traje. Disculpe oficial, no recuerdo cantidad exacta. Vengo cansado del viaje, un más rato no me hace falta. Si hay más de lo debido, pues cerré por ti sin forma. Tiene mal el papel, disculpa, no leí las normas. No hay nada que esconder, yo ando totalmente legal. De fe, yo soy cantante, yo vengo de trabajar. Confíquenlo si quieren, con él se pueden quedar. Espero no venga a restarme porque se quieren pautar. Se lucraron, juraron de mí, me hablaron. Y yo callao' me quedé. Difamaron, mutraron, hasta me trancaron. Pero allá arriba hay un güey. Porque todo lo bello, siempre bien. A nombre del padre, al hijo. No están de me echarme el pie, pero no van a poder. Y aunque digan que soy, un bandolero donde voy. Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao' y con mis ojos colorao' Con lo mío activao' Ustedes todos me lo han da'o' Dicen que soy un delincuente, morir la gente es lo que habla. Por mí que hablen, que comenten, porque a nadie le debo nada. Gracias a Dios le doy porque él me estaba a ataque. No me dejo solo y me di cuenta quién está pa' ver. Dicen que soy un delincuente, morir la gente es lo que habla. Por mí que hablen, que comenten, porque a nadie le debo nada. Gracias a Dios le doy porque él me estaba a ataque. No me dejo solo y me di cuenta quién está pa' ver. Easy to make the beat. Una vez alguien dijo que la clave del éxito es la calma Y que vendría sin aviso, sin bandera y sin alarma Que no me desespere, M. Dijo algo del ojo por ojo y del que ayer muere Pero sabe cuántos inocentes mataron que nunca dispararon Y cuántos hemos hecho más de lo que escribo y seguimos vivos Y es que los refranes generalistas son para soldados Que no nacieron para ser generales. En fin, si intentamos no ser otros más Todo se define en resistir, en soportar sin medir Cambiando tantas cosas que a veces sientes que dejas de existir Fracaso no, rendirse no, matarlos no, vengarlos no, odiarlos no Yo sé que existe un Dios, pero y si no No es lo mismo dudar que no creer Por eso no permito que nadie subestime mi fe Tengo muertos que dieron más problemas estando vivo Pero tengo vivos sueltos que darían más problemas estando muertos Y eso es sin hablar de sus amigos Que saben ustedes de brincarles los sueños por las regresiones De levantarse a contar las cabrones tías de tu sentencia Para volver a aplastar estos cabrones Jamás entenderán de lo que hablo Pero si sigo vivo Es porque Dios ha luchado por mi vida Mucho más de lo que ha luchado el diablo Amén Friquendo Caponi Farruko Friquendo Real hasta la muerte, oíste cabrón Brrrr Braime Farru Braime Easy Braime Cel Real hasta la muerte, oíste bebé Los intocables Los intocables En la prisión y en la calle, oíste cabrón Brrrr Ah El único que me puede juzgar es Dios Aunque un ejército acalpe contra mí no temerá mi corazón Y aunque contra mí se levante guerra estaré confiado Brrrr Amén Ah El sistema de nosotros no nos corrompe papi Nosotros nunca vamos a chotearle Jejeje Real hasta la muerte, cabrón No 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 Gracias.